Oh my, oh my, oh my, oh my Too rapido, smoking a gata, no hablen si no dicen nada Sorry, me cae en tu barrio, no leaving forever, so okay Si no, no me iguales, que la moneta entrando mañana Siempre no se pon y va, si quieres te joderá Too rapido, smoking a gata, no hablen si no dicen nada Sorry, me cae en tu barrio, no leaving forever, so okay Si no, no me iguales, que la moneta entrando mañana Todo sacro, no se pon y va, si quieres te joderá 300 de adres, la dinero alcanza, let's go Como estoy llegando a la urbana, todo sacro, nadie sabe nada Conmigo todavía es decir no te cuidaba, let's go Revoluciones, pasadas, cargas, te saqué la mierda, te puse a mi marca Conmigo tenés, tatu de daño, si te dejaste pintora Revoluciones, pasadas, cargas, te saqué la mierda, te puse a mi marca Conmigo tenés, tatu de daño, si te dejaste pintora Carretera, aire para vos, 300 km voy sin dirección No hasta choco, jamás limpiendo, my wow, eso ves que no entren en el club Carretera, aire para vos, 300 km voy sin dirección No hasta choco, jamás limpiendo, my wow, eso ves que no entren en el club Wow, yeah, demasiado trash Wow, yeah, demasiado fast Wow, yeah, demasiado trash Wow, yeah, demasiado fast Too rápido, smoking a gata, no hablen si no dicen nada Sorry, me cago en tu paro No leaving forever, son de la lluvia Si no, no me iguales, cada mono está entrando mañana Tu sangre no sapo ni vas, si quieres te joderá Too rápido, smoking a gata, no hablen si no dicen nada Pero sorry, me cago en tu paro No leaving forever, son de la lluvia Si no, no me iguales, cada mono está entrando mañana Tu sangre no sapo ni vas, si quieres te joderá Wow, yeah, okay, let's go, yeah Okay, let's go, yeah, yeah